Hola a todos, mi nombre es Cintia Yohana Serra Pomacanchari, estudiante de Medicina del cuarto año de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y actual miembro de la Sociedad Científica de la misma universidad. El día de hoy hablaremos un poco del módulo de infectología y el tema a tratar será la tuberculosis. Este es el contenido de la presentación. Iniciaremos por la definición. ¿Qué es la tuberculosis? Esta es una enfermedad infecciosa crónica con una etapa latente característica causada por el mycobacterium tuberculosis. A lo largo de la historia también fue conocida como tisis, consunción, peste blanca o plaga blanca. Bueno, acá veremos algunas definiciones importantes de acuerdo a la norma técnica. Sintomático respiratorio. Es la persona que presenta tos y flema por 15 días o más. Caso probable de tuberculosis. Es la persona que presenta signos y síntomas sugestivos de esta enfermedad, incluyendo el sintomático respiratorio. Caso de tuberculosis pulmonar. Es la persona a quien se le diagnostica tuberculosis con compromiso de parenquima pulmonar, con o sin confirmación bacteriológica. Caso de tuberculosis extrapulmonar. Es la persona a quien se le diagnostica tuberculosis en diferentes órganos, claro, diferente al pulmón. El diagnóstico se basa en cultivo, prueba molecular, evidencia histopatológica y una evidencia clínica. Ahora vayamos a la etiología. Sabemos que esta enfermedad es producida por el mycobacterium tuberculosis, pero este es un vacilo de 0.5 a 3 micrómetros. Es inmóvil y no es por un lado. Esto explica la tendencia de poder infectar al pulmón, sobre todo en las bases, donde la cantidad de oxígeno y ventilación son mayores. Ahora son vacilos ácido resistentes BAR, ya que estos vacilos no pueden cambiar de color con el alcohol ácido. Esta resistencia se debe principalmente a que estos microorganismos tienen en la pared celular gran cantidad de ácidos micólicos, lípidos libres, glucolípidos y péptido glucolípidos. No produce toxinas y se desarrolla de 35 a 37 centígrados. Para su diagnóstico de laboratorio, se emplea la atención de CNS, que es esta. Debemos recordar algo importante, que el mycobacterium tuberculosis es un complejo y este está constituido por las especies de mycobacterium tuberculosis, Bobis, Africanum, Caprae, Caneti, Pinipedi y Microti. Siendo el mycobacterium tuberculosis el segundo más importante, ya que este es responsable de algunos casos de tuberculosis intestinal contraída tras la ingesta de productos lácteos no pausperizados. Ahora vayamos a la epidemiología. Veamos, en cuanto a la prevalencia, se tiene alrededor de 2.000 millones de personas con esta enfermedad en el mundo. La incidencia es de cada año, pues se tiene aproximadamente 9.4 millones de casos nuevos. La mortalidad es de aproximadamente 2 millones por año. En el Perú, según el Ministerio de Salud, cada hora 4 ciudadanos peruanos son diagnosticados con tuberculosis. Cada año se reporta cerca de 35.000 ciudadanos con tuberculosis activa, de los cuales el 7 al 10% son producidas por cepas mutantes resistentes a múltiples drogas. Las regiones más afectadas de la costa y la selva, siendo la costa predominante. Factores de riesgo. Contacto directo con personas infectadas. Infección por VIH. Este se ha convertido en el principal factor de riesgo para la progresión de la infección tuberculosa. Niños menores de 5 años, como también ancianos. También se ha visto que padecer ciertas enfermedades incrementa riesgo de contraer esta enfermedad. Bueno, ¿qué enfermedades? Diabetes mellitus, linfoma de Hodgkin, enfermedades pulmonares crónicas, especialmente la silicosis, insuficiencia renal crónica también. También tenemos la desnutrición, alcoholismo y usuarios consumidores de drogas parenterales. El personal de salud también, ya que este se encuentra en constante exposición. Ahora vayamos a la exposición, de la exposición a la infección. La infección por el micromaterio en tuberculosis suele ser por vía inhalatoria, mediante partículas liberadas por la tos, el estornudo o la afonación de un paciente vacilípero. Tenemos que tener en cuenta que la duración e intimidad de contacto, la concentración de vacilos y el ambiente que se comparte con la persona enferma, todos estos son factores importantes para la probabilidad de la transmisión. Las demás vías de contagio de la piel o la placenta son raras y no tienen significación epidemiológica. En resumen, el riesgo de adquirir esta infección depende principalmente de factores exógenos. Ahora, de la infección al desarrollo de la enfermedad. A diferencia de lo que ocurre con el riesgo de adquirir la infección, el riesgo de enfermar después de infectarse depende sobre todo de factores endógenos, como defensas innatas, inmunológicas y no inmunológicas, así como también la eficacia funcional de la inmunidad celular. Bueno, en general solo el 10% de las personas infectadas terminará por mostrar una tuberculosis activa y la mitad de estos lo hará en los primeros 18 meses después de la infección. Ahora vayamos a la fisiopatología. La interacción del micobacterio en tuberculosis con el explotador humano comienza cuando estas gotitas infecciosas de los pacientes basilíferos son inhaladas por otra persona. La mayor parte de estos vacíos van a quedar atrapadas en las vías respiratorias altas y estas van a ser expulsadas por el barrido ciliar de las células mucosas, pero una parte de ellos, por lo general menos del 10%, van a llegar a los alveolos. Bueno, acá los macrófagos alveolares que no han sido activados aún van a intentar destruir estos vacilos. ¿Qué van a hacer? Van a apagocitarlos. Pero, ¿a qué se debe esta unión de las micobacterias con los macrófagos? Esto se debe a la fijación de la pared celular bacteriana con las diversas moléculas de superficie del macrófago alveolar, como los receptores del complemento, los receptores de manosa, los receptores de inmunoglobulina. Vamos a ver que este micobacterio en tuberculosis va a inhibir la maduración del fagosoma e impide la formación del fagolisosoma mediante la inhibición de canales de calcio. De este modo, altera la vía de calcio-calmodulina, lo que le va a permitir, pues, a esta bacteria replicarse libremente en el interior de la vesícula, protegida de los mecanismos microvisías de los isomas, ya que este lo inhibe. Ahora, también se va a producir una respuesta celular. Esta respuesta es iniciada por los antígenos micobacterianos. Vamos a ver que el macrófago alveolar también es una célula presentadora de antígenos. Esta va a presentar al antígeno del micobacterio en tuberculosis al linfocito T, fundamentalmente al linfocito TCD4, por medio del complejo de histocompatibilidad de clase 2. Vamos a ver que este linfocito TCD4 puede diferenciarse en TH1 y TH2, pero la diferenciación del TH1 depende fundamentalmente de la interleucina 12, ya que esta va a ser secretada por el macrófago alveolar o por las células presentadoras de antígenos que han detectado esta micobacteria. Bueno, ya he explicado la diferenciación del linfocito TCD4 en TH1 gracias a esta interleucina, vamos a ver que esta célula TH1 va a producir el interferon gamma. Este interferon gamma es esencial para que los macrófagos sean activados y de esta forma sean capaces de contener la infección por el micobacterio en tuberculosis. Vamos a ver que este interferon gamma estimula la maduración del phagolisosoma de los macrófagos infectados. De esta forma, las bacterias van a ser expuestas a un medio ácido y oxidando el letal. Bien, también el interferon gamma estimula la expresión de la enzima inducible de óxido nítrico sintetasa, que va a producir óxido nítrico. Este óxido nítrico se va a combinar con agentes oxidantes y da lugar a compuestos reactivos nitrogenados, que son especialmente importantes para la destrucción de estas micobacterias. Por último, el interferon gamma estimula la autofagia, que es un proceso consistente en la captación y posterior destrucción de orgánulos dañados y de las bacterias intracelulares. También vamos a ver que este macrófago activado va a secretar algunas quimiocinas y factor de necrosis tumoral alfa, que este induza reclutamiento de más monocitos. De esta forma se va activando más macrófagos. También vamos a ver que los macrófagos activados se van a diferenciar y dan lugar a unas células epiteloides, que de estas se van a agregar formando un gran gloma. También vamos a ver que estas células epiteloides se van a... o se pueden fusionar formando células de lanjas o células gigantes. Vamos a ver que esto, en muchos pacientes, la respuesta se detiene antes de que se produzca daños tisulares importantes. Y a esto lo vamos a llamar fase de latencia, lo que es característico en la enfermedad en la tuberculosis primaria. Lo vamos a tener el foco de GOM. Sin embargo, en muchos pacientes esta enfermedad progresa debido a la edad o a la inmunodeficiencia. Y la respuesta inmunitaria sostenida da lugar a una necrosis caseosa. Esta necrosis caseosa se da gracias a la apoptosis de los macrófagos que en su interior tienen estos vacilos. Este tiene un aspecto blanquecino, o algunos le dicen aspecto de queso. Y este ya se va a llamar un caseum. Bueno, algo que es importante, vemos que las vías de la euteroleucina 2 en interferón gamma son importantes. ¿Qué pasa con los individuos que poseen déficit genético en esto? Estos pacientes van a ser susceptibles a padecer grandes infecciones por las micobacterias al tener un déficit genético en estas dos vías. Ahora vayamos a la evolución natural de la tuberculosis. La enfermedad clínica que se desarrolla después de la infección se clasifica como tuberculosis primaria. O alguno lo denomina infección primaria. Esta infección primaria es reprimida en la mayoría de los individuos. Sin embargo, en muchos, la tuberculosis primaria se naturaliza progresiva. En caso de que no se produzca una respuesta inmunitaria adquirida suficiente que contenga la infección, puede haber una enfermedad miliar o una meningitis tuberculosa. Ahora, la tuberculosis secundaria se puede producir en muchos años de la tuberculosis primaria, ya sea por una reactivación de la tuberculosis latente o por una reinfección, por haberse expuesto. Esta también puede progresar con una diseminación hematógena masiva, dando una tuberculosis miliar. Ahora, las formas clínicas. La tuberculosis suele dividirse en pulmonar, extrapulmonar o ambas. Iniciaremos con la tuberculosis pulmonar. La tuberculosis pulmonar se clasifica en dos importantes entidades fisiopatológicas. La tuberculosis primaria, que aparece en un anfitrión no inmunizado. Y la tuberculosis secundaria, que es la que afecta a los anfitriones ya inmunes al micobacterio en tuberculosis. La tuberculosis primaria es asintomática. O en sus inicios puede tener fiebre o a veces dolor pleurítico. Esta enfermedad a menudo se observa en niños. Lo habitual es que los vacilos se implanten en las zonas medio e inferiores de los pulmones, normalmente cerca de la pleura. Después de que la infección inicial aparece, se va, después de que, después de la infección, esta infección inicial va a aparecer una zona de inflamación blanco-grisácea de 1 a 1.5, sí, de 1 a 1.5 centímetros con conselección, a lo que le vamos a llamar foco de gón. En la mayor parte de los casos, la lesión cura de manera espontánea y se manifiesta solo en forma de un pequeño nódulo calcificado. Durante este mismo periodo, los vacilos tuberculos libres o al interior de los macrófagos van a drenar a lo largo de los canales linfáticos de los ganglios tracheobranquiales del pulmón afectado y de ahí origina la formación de granulomas. La combinación de esta lesión pulmonar primaria y de granulomas de los canales linfáticos se va a denominar complejo de gón. Con el paso del tiempo, este complejo de gón se contrae, cicatriza con fibras y se calcifica, lo que puede verse en la radiografía a lo que le vamos a llamar complejo de ranque. Bueno, en muchas de las personas ya inmunosuprimidas o en niños, esta enfermedad puede progresar. En lo que le vamos a denominar una tuberculosis primaria progresiva. Esta se parece más a una neumonía bacteriana con consolidación lobular y adenopatía y derrame pleural. El 66% de los casos se presenta de ranque pleural, por lo que, bueno, esto es por la penetración en el espacio pleural de los vacilos procedentes de foco subpleural adyacente. En casos graves, la lesión primaria aumenta de tamaño, presenta necrosis y cavitación. Ahora, la tuberculosis secundaria, también conocida como tuberculosis posprimaria o del adulto o por reactivación, esta va a afectar principalmente a los segmentos apicales y posteriores de los lóbulos superiores. Ya al existir una hipersensibilidad previa, los vacilos desencadenan una respuesta tisular rápida y contundente dirigida a tabicar el foco de infección. Los cángulos limpáticos regionales no van a desempeñar un papel tan destacado como en el periculosis primaria. Por lo contrario, la cavitación aparece rápidamente. Incluso, prácticamente esto es inevitable en la tuberculosis secundaria no tratada. Y la apertura de estas cavidades de las vías aéreas a las vías aéreas hace que este paciente se convierta en un importante foco de infección, ya que los esputos que expulse a partir de ese momento contendrán los vacilos. En las primeras fases suelen aparecer síntomas sistémicos, probablemente pues relacionadas a las citocinas secretadas por los macrófagos activados, como es el factor de necrosis tumoral, alfa, y las quimiosinas. Bueno, los síntomas sistémicos van a ser malestar general, astendia, anorexia, pérdida de peso, fiebre. Habitualmente la fiebre es baja e intermitente, apareciendo a última hora de cada tarde y luego remitiendo. Y el paciente también presenta su duración nocturna. En el 20 o 30% de los enfermos va a presentar hemoptisis, y si es masiva puede ser consecuencia de un vaso de la pared de una cavitación, a lo que le vamos a llamar aneurisma de Rasmussen. O también se puede ver a la formación de un aspergiloma en una cavitación antigua. También puede haber dolor pleurítico debido a la extensión de la infección a las superficies pleurales. Bueno, ya viendo las formas clínicas de la tuberculosis pulmonar, vamos a ver algunas radiografías características de la tuberculosis primaria. Por ejemplo, vamos a ver el complejo primario de GOM, que esta es consecuencia de una lesión primaria, y de la presencia de granulomas en los ganglios tracheobronquiales. En la tuberculosis secundaria vamos a ver que es inevitable la formación de cavidades. Estas cavidades pueden fusionarse y hasta tener una dimensión de 10 a 15 centímetros de centímetro. Ahora vayamos a la tuberculosis miliar pulmonar. La tuberculosis, esta consiste en una diseminación hematógena de los vacilos tuberculosos. En los niños suele deberse a una infección primaria, pero en adulto suele ser secundaria a una infección reciente o a una reactivación. Estas lesiones suelen constituir en granulomas amarillentos de 1 a 2 milímetros aproximadamente, que son similares a las semillas de mi hijo. Las manifestaciones clínicas son inespecíficas en esta tuberculosis miliar y depende incluso de la localización predominante. En la exploración física se encuentran hepatomegalia, esplenomegalia y linfadenopatías. En la radiografía de tórax vamos a encontrar un patrón micronodular. También observaremos nódulos de Zymos, que son calificaciones secundarias a la tuberculosis pulmonar. Ahora tuberculosis extrapulmonar. Esta puede ocurrir en 10 a 40% de los pacientes. Esta se puede manifestar en tres contextos. En el seno de una tuberculosis miliar o simultáneamente una reactivación pulmonar o bien en ausencia de una enfermedad pulmonar activa. Por orden de frecuencia tenemos la más frecuente tuberculosis de ganglia linfáticos. Esta es frecuente en sujetos infectados por VIH y niños. El diagnóstico se confirma por biopsia de aspiración de aguja fina. La tuberculosis pleural. Bueno, el derrame pleural suele reflejar la infección primaria reciente. El líquido suele ser de color pajizo y en ocasiones hemorrágico. En la tuberculosis de las vías respiratorias, esta es una forma de complicación de la tuberculosis pulmonar cavitada avanzada. Y suele afectar a la laringe, faringe y epiclotis. En la tuberculosis geniturinaria, pues vamos a tener que las manifestaciones más comunes van a ser la polaquuria, disuria, nicturia y hematuria. En la tuberculosis osteoarticular, que me pareció muy importante, es que la patogenia de esta tuberculosis guarda relación con la reactivación de focos hematógenos con una diseminación procedente de ganglios linfáticos para vertebrales próximos. Bueno, las articulaciones que soportan eso son las más afectadas, con mayor frecuencia de la columna vertebral, 40%, 13% cadera, 10% rodillas. La tuberculosis vertebral o enfermedad de POT o espondilitis tuberculosa a menudo afecta a dos o más cuerpos adyacentes. La porción superior de la columna torácica es el sitio más frecuente de la tuberculosis vertebral en niños, mientras que en adultos suele afectar la porción inferior de la columna torácica o porción superior de la parte lumbar. Con la enfermedad ya avanzada y el colapso de los cuerpos vertebrales se va a producir una sifosis o jiva. También tenemos la meningitis tuberculosa, el tuberculoma, la tuberculosis gastrointestinal, pericárdica. Estos son otros tipos de tuberculosis extrapulmonar, pero poco comunes. Ahora vayamos al diagnóstico. El diagnóstico de una enfermedad tuberculosa activa es siempre mantener un alto índice de sospecha de esta enfermedad. El diagnóstico no es difícil en pacientes de alto riesgo, pero básicamente estos pacientes tienen síntomas típicos y una radiografía torácica típica. Sin embargo, en pacientes inmunodeprimidos, como los infectados en VIH, suelen tener signos atípicos, por ejemplo, en la radiografía de tórax. Bueno, la clínica es tos con especturación mayor de 15 días, que es el sintomático respiratorio. También pueden tener esputano purulento, fiebre remitente, malestar general, astenia, anorexia, pérdida de peso, sugeración nocturna, hemoptisis. La hemoptisis puede ser debido a una ruptura de vaso, que le llamamos aneurisma de Rasmussen. En la radiografía de tórax, pues este es un método más sensible para detectar la tuberculose pulmonar, pero no es específico, siendo un cuadro clásico infiltrados cavidades en el óvulo superior, pero en programas aéreos también. Los pacientes inmunodeprimidos, como los infectados en VIH, pueden tener signos atípicos, como les estaba mencionando. Por ejemplo, infiltrados en campos inferiores, sin la formación de cavidades. También tenemos pruebas, la baciloscopía. Este es el método tradicional para el diagnóstico de la tuberculosis. Consiste en un estudio microscópico de las muestras tenidas con colorante de sinielse de fucsina. Esta es muy sugestiva de tuberculosis. Un BK3 cruces asocian con un alto riesgo de contagiosidad. Ahora veamos. El cultivo microbiano es el diagnóstico definitivo de la enfermedad tuberculosa. Pasa por la demostración del mycobacterium tuberculosis en alguna muestra clínica obtenida del paciente tras su cultivo en medios específicos, como es el Low-Western-Jensen o el Miter-Work. Como la mayoría de estas especies micobacterianas, incluida el mycobacterium tuberculosis, crecen despacio, se requieren aproximadamente de 4 a 8 semanas para detectar su crecimiento. También tenemos las pruebas de susceptibilidad farmacológica. Bueno, cualquier aislado inicial del mycobacterium tuberculosis debe someterse a pruebas de susceptibilidad adicción a SIDA y rifampicina, con el fin de detectar resistencia farmacológica, sobre todo si el paciente no responde al tratamiento o si recae después de completar el tratamiento. Biopsia. En pacientes diagnosticados con tuberculosis pulmonar, generalmente se realiza a ellos la biopsia. El diagnóstico de una infección latente es particular, debido a que en esta situación los vacilos se encuentran en latencia, las pruebas microbiológicas histológicas directas carecen de utilidad. Por ello, el diagnóstico de la infección tuberculosa latente se realiza de forma indirecta, poniendo en manifiesto la existencia de una reacción hipersensibilidad celular o retardada de tipo 4, específica frente a la micobacterium tuberculosis. De este modo, vamos a asumir que si un sujeto presenta inmunidad celular específica frente a esta micobacteria, aún puede conservar en el organismo una carga de vacilos lo suficientemente relevante como para llegar a reactivarse en un futuro. Tenemos dos, el PPD y el análisis de liberación de interferon gamma. El PPD, prueba de tuberculina o intradermoreacción de Mount Tops. En esta, bueno, vamos a demostrar mediante esta técnica de Mount Tops, que consiste en una inyección intradérmica en la cara ventral del antebrazo, de un conjunto de proteínas comunes al micobacterium tuberculosis, al micobacterium bovis y a algunas micobacterias ambientales. Bueno, vamos a ver que esta falta de especificidad en el estímulo antigénico explica la presencia de falsos positivos en pacientes vacunados debido a un fenómeno de reactividad cruzada. La prueba se va a considerar positiva cuando el diámetro es mayor en la zona de induración. Bueno, no solo debe ser pues eritema, sino que debe tener un diámetro mayor de 5 milímetros. Por otra parte, en los pacientes con infección por VIH, se debe considerar como positivo cualquier diámetro de induración, incluso aunque fuese menor de 5 milímetros. También tenemos los ensayos de liberación de interferon gamma. Bueno, a fin de subsanar pues algunas limitaciones de la prueba de tuberculina, como es la falta de especificidad, en los últimos años se ha desarrollado diversas técnicas basadas en la detección y cuantificación in vitro en el suero de interferon gamma, sintetizado por los difositos T de memoria CD4, activados tras ser expuestos del antígeno de micobacterium tuberculosis. Los métodos empleados se basan pues en ELISA y generalmente se consideran más específicos que la prueba de tuberculina. Sin embargo, sin embargo, estas también tienen alguna limitación y radica en su menor sensibilidad en sujetos con algún tipo de inmunodeficiencia, principalmente en los pacientes infectados por VIH. Ahora, vayamos al tratamiento. Antes de ello, tenemos que tener en cuenta algunas definiciones, también de acuerdo a la norma técnica. Tuberculosis pansecible es el caso en el que se demuestra sensibilidad a todos los medicamentos de primera línea. La tuberculosis multidrogo resistente es la resistencia simultánea a adicción de acida y a rifampicina, que son los medicamentos de primera línea. Tenemos otras dos definiciones más. En el caso se demuestra resistencia a medicamentos antitubriculosos sin cumplir el criterio de multidrogo resistente. Tenemos monoresistente. Este es el caso en que se demuestra a través de una prueba de sensibilidad convencional que es resistente solamente a un medicamento antitubriculoso o rifampicina o isionacida. La poliresistencia es el caso en que se demuestra a través también de una prueba de sensibilidad convencional resistencia a más de un medicamento antitubriculoso. Puede ser o isionacida o rifampicina y además un segundo fármaco. Ahora, los objetivos, bueno, también tenemos pues otra definición que es extensivamente resistente es la resistencia simultánea a isionacida, rifampicina, quinolonas y al menos una y octava de segunda línea. Tenemos algunos objetivos en el tratamiento que es eliminar los vacinos tuberculosos de una persona infectada y también prever la resistencia significativa a estos fármacos. El tratamiento implica la administración simultánea de varios fármacos a lo largo de seis meses como mínimo. Actualmente, la causa más frecuente de fracaso del tratamiento en nuestro medio consiste en el abandono. Tenemos distintos regímenes disponibles para el tratamiento de la enfermedad tuberculosis activa. Como regímenes de primera línea tenemos la isionacida, la rifampicina, la piracinamida y la estreptomicina que son bactericidas y el etambutol que es el único bacterio estático en estos fármacos de primera línea. También tenemos el régimen de segunda línea que tenemos pues algunos fármacos de administración oral, inyectables. Dentro de la administración oral tenemos a las quinolonas. Eso no nos podemos olvidar. Ahora, el tratamiento consiste pues en la administración de cuatro fármacos isionacida, rifampicina, piracinamida y etambutol durante dos meses, prosiguiendo después con rifampicina e isionacida a lo largo de cuatro meses más hasta completar un total de seis meses. Esto es de acuerdo a la norma técnica. En caso de pacientes con infección por VIH o en un paciente con silicosis el tratamiento que debe recibir son también los cuatro fármacos durante dos meses y continuar con isionacida y rifampicina pero durante siete meses. El tratamiento total en un paciente con VIH o silicosis es total de nueve meses. Bien, ahora en el artículo de revisión pues me pareció interesante la patogenia del VIH y el micobacterio en tuberculosis. Vemos que la tuberculosis es una de las enfermedades más frecuentes entre las personas infectadas con VIH en todo el mundo. Una de las causas principales de muerte en esa población en particular se calcula que produce 24% de todas las muertes relacionadas al VIH. En ciertas zonas urbanas, en algunos países africanos, la tasa de infección por VIH entre los pacientes con tuberculosis llega al 70 u 80%. La infección tuberculosa nueva adquirida por una persona con VIH puede evolucionar a una enfermedad activa en cuestión de semanas o en lugar de meses o años. Bien, comenzaremos con algunas preguntas. Este es de la salud 2007. El complejo de GOM es característico de la tuberculosis primaria. Vemos que el complejo de GOM comprende la lesión primaria, que es el foco de GOM, y la presencia de granulomas en los ganglios paratraqueales, que lo podemos ver en la radiografía. Se llama multidrogo resistente al paciente que es resistente a trifampicina e isionacida. Acá vemos algunas definiciones que ya lo hemos estado mencionando. En el tratamiento inicial de tuberculosis pulmonar, ¿cuál de los siguientes fármacos no corresponde a los eliminados de primera línea? Primera línea. ¿Etambutol? Sí. Incluso el etambutol, recuerdan, que era el único bacterio estático. Viracinamida también, esta es una bactericida. Rifampicina también, estroptomicina. ¿Quién no pertenece? La cicloserina. Eso sería todo. Gracias.